El concejal Tito Sánchez pedirá un informe para verificar si el secretario de recaudaciones es o no licenciado. Solicitar a través del pleno que informe sobre el tema de que el señor Capuzzi haga los descargos respectivos en cuanto a presentar su título. Es la posición del concejal Tito Sánchez acerca de la denuncia en redes sociales que el secretario de recaudaciones de la alcaldía Joaquín Capuzzi no tendría título profesional y firmaría los documentos como licenciado. Es una irregularidad si una persona que no goza de ese título esté firmando como tal, tiene complicaciones legales tanto para él como para las documentaciones que emergen de esa secretaría. Se va a tener que ver en el tema jurídico toda la documentación o normativas que ha estado emergiendo de su secretaría porque hay varias cosas que han salido de allá. Primero nos informaremos antes de realizar un criterio concreto, también me informaré mejor, pero esas son las situaciones del caso.